Para Juan Carlos Ruiz, él es líder de la comunidad Bogotá.net, una comunidad de desarrolladores de tecnologías.net, es gerente de Digital Cube, y ha sido reconocido durante tres años consecutivos como Most Valuable Professional de Microsoft. Entonces nos va a dar la conferencia desarrollando aplicaciones en la nube, utilizando Azure y C Sharp. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Me alegra ver muchas caras conocidas por acá. Qué rico poder compartir con ustedes, con los que son amigos y con los que no. Es el mejor momento para comenzar una amistad. Bien, antes de iniciar, yo quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Vamos a hacer un sondeo rápido. De todos ustedes, alcen la mano, ¿quiénes conocen a qué se refiere el término de computación en la nube? Perfecto. Vamos a hacer una pregunta al azar. ¿Cierto? De las personas que levantaron la mano. Vamos a irnos a... Alexander, cuéntenos en qué consiste la computación en la nube. ¿Qué conoce usted de eso? Buenas tardes. El concepto que yo tengo de computación en la nube es trasladar toda la carga de infraestructura y procesamiento y almacenamiento que tenemos en nuestras empresas a un lugar centralizado, por decirlo así, exterior a nuestra empresa. Lo cual nos da una ventaja en la cuestión de administración de la infraestructura y disponibilidad de los servicios. Bien, lo que acaba de mencionarnos, Alexander, es muy cierto. El tema de la computación en la nube, a la larga, se traduce en brindarle a las empresas la capacidad de disminuir la carga administrativa que tienen al momento de administrar su entorno de red y su entorno de aplicaciones. Este es un punto de vista, digamos, el punto de vista más fuerte, que es el punto de vista de infraestructura. Desde el punto de vista de los desarrolladores, la computación en la nube abre las puertas a poder crear aplicaciones y generar servicios que sin necesidad de preocuparme por su tamaño y su crecimiento en el tiempo pueda hacer yo una aplicación altamente escalable y en cierta manera altamente configurable sin importarme lo que a él, por ejemplo, le importa. Sin importarme si estoy en uno, dos o tres servidores, voy a poder montar una aplicación capaz de aprovechar esos recursos sin necesidad de pensar en esos recursos al momento de estar codificando. La charla del día de hoy, entonces, va a hablar acerca de todo esto. Vamos a hacer una introducción rápida de lo que es la computación en la nube para que todos quedemos hablando el mismo idioma. Y seguidamente, vamos a comenzar a profundizar en algunos aspectos muy importantes que les van a permitir a todos ustedes conocer de qué se trata esto de la computación en la nube y finalmente, de qué manera puedo yo utilizar todo este cuento que se ha generado alrededor de la nube para beneficio propio o de mi compañía. Vamos a dejar de pensar que la nube es un tema solo para grandes empresas o que la nube es un tema solo para las grandes corporaciones. Nos vamos a dar cuenta que todos con los sistemas de negocios modernos podemos hacer uso de la computación en la nube y comenzar a lucrar con base en ello. Entonces, iniciamos la presentación hablando de cambios. Estamos presentando un gran cambio. ¿Cuál es ese gran cambio? Todos hemos visto a través de los años cómo el modelo de nuestras aplicaciones han venido cambiando gradualmente. Los más mayores, de pronto, alcanzaron a tener en sus compañías o en sus empresas vieron cómo las aplicaciones casi todas eran aplicaciones de escritorio. Con el paso del tiempo, pues esto fue cambiando. Después entramos a un paradigma predominante en cliente-servidor donde había un servidor principal en la empresa y habían aplicaciones en los escritorios que se conectaban remotamente a esos servidores. Y luego empezó a acelerarse el cambio. Llegó la internet, la masificación de internet alrededor del mundo y comenzamos a ver cómo las aplicaciones distribuidas comenzaron a tomar auge. Sin embargo, esto no quedó allí. Han seguido generándose cambios. Y el último cambio, o el cambio más reciente, es lo que se ha llamado plataforma como servicio, más conocido como computación en la nube. Pues hay muchas variantes de computación en la nube. ¿Qué nos trae este cambio de paradigma? Nos trae la tercerización de nuestra infraestructura empresarial con unos beneficios que vamos a ver más adelante y nos trae también la delegación de responsabilidad de muchas cosas que al momento de realizar aplicaciones eran un punto neurálgico. Ahora nos vamos a dejar de concentrar en el cómo voy a soportar mi aplicación para preocuparme en el qué tiene que hacer mi aplicación. El futuro del desarrollo del software y de las tecnologías de información está en el cloud computing. Las empresas o las personas que no estén sintonizadas con el tema del cloud computing se están quedando atrás. Vamos a ver cómo es una necesidad tan apremiante que hoy todos los días tu abuelo, tu tía, tu hermanita, tu primo, todos utilizan servicios en la nube y ellos ni siquiera lo saben. Porque todos usamos Facebook, todos usamos Twitter, usamos YouTube, la mamá utiliza el correo electrónico y todo esto está en la nube. Sin embargo, a nadie le preocupa que eso sea computación en la nube y todos lo están utilizando. Si las empresas, las compañías, los desarrolladores independientes se pierden la oportunidad de conocer lo que es la computación en la nube, pues van a comenzar a quedarse relegados versus los que no se están perdiendo de ese tema. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es computación en la nube? ¿Cómo se hace? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? Nos vamos a dar cuenta que no es algo tan abstracto como de pronto algunos lo pueden sentir en este momento, ni es que es algo supremamente complejo destinado solo a las cosas más avanzadas. Vamos a ver cómo de a poquito tú o tú o tú pueden hacer uso de estas tecnologías para beneficio propio, bien sea para fines comunitarios, para temas de trabajos independientes o para temas de negocios. Esta frase creo que es muy contundente. Es mejor ser parte de la nube que ser ocultado por ella. El que no quiera ser parte de la nube se lo va a llevar el río. Porque toda la industria está girando en ese sentido. El que diga, no, yo mejor me quedo desarrollando mis aplicaciones como siempre, a mí me gustan mejor aplicaciones de escritorio que no sean tan complicadas, o yo ya estoy bien con PHP como lo sé manejar, o ya estoy bien con ASPNED hasta donde sea, hasta ahí me quedo, ¿para qué me voy a enredar más? Está mal, está grave, se está yendo en la dirección equivocada. Y ahorita que es cuando esto ha cogido su punto de aceleración máximo, es cuando tenemos que aprovechar todos para utilizarlo y comenzarnos a abrir caminos porque aún hoy en día alcanzamos a ser pioneros. En un par de años se van a dar cuenta como todas las grandes compañías van a estar trabajando única, bueno, no única exclusivamente, pero sí en gran parte para este tipo de cosas que son los servicios que vamos a ver el día de hoy. La invitación, lo que vamos a hacer en este momento, los invito a que se suban a la nube, no a esa nube, ¿cierto? Pero súbanse a la nube. Hoy vamos a hablar mucho de Windows Azure, pero hay muchas opciones en el mercado. Vamos a mirar superficialmente las ofertas que hay en Amazon, las ofertas que tenemos de pronto con Google, pero vamos a centrarnos más en Windows Azure para que ustedes vean las opciones que hay en el mercado para que ustedes se aventuren y se decían a utilizar este tipo de servicios que ahora tenemos. Arranquemos con los conceptos básicos. Vámonos por lo suave. Imaginémonos que tenemos un invento, Facebook. Entonces llegó William, estamos hace 5 o 10 años, qué sé yo, llegó William y se reunió con unos compañeros de la universidad y se inventó Facebook. Ya todos saben que se robaron, que se quitaron la novia y todo eso es lo que vieron en la película. Ya se lo tenemos clarito. Pero, ¿qué va a pasar con el que se inventa Facebook? Se le ocurre la superidea, digamos, empieza a promocionarlo, pero de un momento a otro esa superidea empieza a crecer. Tenemos un usuario, perfecto, está chévere mi aplicación, compartir foticos, mensajes, coqueteos, infidelidades. 100 usuarios, se empieza a poner más chévere, esto está siendo como un éxito, miren que si esto crece podemos meterle publicidad, podemos de pronto hacer un negocio, hasta nos lo puede comprar otra empresa. Después 10 mil usuarios, pues madre, esto es un éxito completo, se está poniendo super chévere, es el negocio de nuestras vidas. Pero después un millón, 100 millones de usuarios y cuando son 100 millones de usuarios, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que si estamos preparados para soportar aplicaciones de 100 millones de usuarios? No estamos preparados, ¿por qué? Porque si yo arranco mi aplicación en el garaje de mi casa o de pronto me consigo un hosting, ese hosting no está diseñado para aguantarme a mí 100 millones de conexiones o un millón de conexiones concurrentes. Nos morimos. Entonces esa gran idea con el paso del tiempo se deteriora, se empieza a volver un gran problema. Ese problema se soluciona con el tema de la computación en la nube. Vamos a abordar a continuación cómo nos evitamos tener este susto utilizando el tema de la computación en la nube, cosa que con los esquemas tradicionales se vuelve un gastadero de plata. Y es un quiebre de muchos negocios. Entonces el primer bloque importante de esta presentación es qué hacer. Parte 1. Grábanse bien lo de parte 1 porque más adelante vamos a entrar a meterle más chispita a esto. Va a ser la parte 2. Entonces miremos los escenarios de aplicación donde yo puedo pensar en montar una solución en la nube. Donde yo puedo decir hombre, mi empresa tiene en este programa ¿será que lo subimos a la nube? Entonces imaginémonos que tenemos una aplicación que tiene picos predecibles. ¿Qué es un pico predecible? Imaginémonos que nuestra tienda se llama Pantufla Lulu. Pantufla Lulu todo el año tiene cierto nivel de ventas pero en determinado momento digamos el Día de las Madres las ventas de Pantufla Lulu se dispara. Entonces imagínense que ustedes tienen la aplicación de Pantufla Lulu montada en la web. Entonces se conectan digamos mil personas al mes y ustedes pagan por un servicio de hosting que soporte las mil personas al mes. Pero cuando llega el Día de la Madre ¿qué pasa con Pantufla Lulu? Todo el mundo se acuerda mi mamá necesita pantuflas. Entonces todo el mundo corre a comprar pantuflas para la mamá y la página de Pantufla Lulu construida para mil personas al mes resulta teniendo mil personas pero tal vez por minuto. ¿Qué pasa en ese momento con el esquema de hosting tradicional? El servidor se cae. El servicio de hosting no nos garantiza servicio. Nos va a parecer que hemos excedido el ancho de banda que la cuota de procesamiento se ha superado que la base de datos no aguantó la concurrencia etcétera, etcétera, etcétera. Solucionan el escenario tradicional. Hombre, llame o mande un correo y compre más hosting compre más ancho de banda y sabe que es un mundo de plata. ¿Cuánto le cobran por el hosting? A mí no me hacen upgrade del hosting por un mes. Si yo compro hosting con todos sus servicios correlacionados a mí me dicen le vendo un año. Entonces usted dice miércoles. Tuve que comprar para Pantufla Lulu un hosting que me soporte cien veces lo que yo tenía planeado pero solo lo de utilizar el día de la madre o en el mes de las madres. ¿A dónde va mi negocio a parar con eso? Pues en unos sobrecostos grandísimos que van a reducir mi utilidad y lo peor de todo ese tipo de cosas no suceden de un día para otro. Eso no es cuestión de hago un clic y ya tengo el doble procesamiento el triple de memoria diez veces más ancho de banda. No. Eso es comience a negociar con el ISP y que la facturación y que entonces que ta 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 dependiendo del tipo de negocio que tengamos eso puede tardar tres días. En fin. Entonces eso ahí también tiene unos delays importantes porque pueden ser tres días que el negocio de Pantufla Lulu está muerto. Con la computación en la nube ¿qué pasa? Les pongo el ejemplo de Windows Azure. Con todo se puede. Con todos los servicios en la nube se puede. Pero vamos a leer en Windows Azure. Como desarrollador ¿yo qué tendría que hacer para que Pantufla Lulu me funcione bien este mes que es el mes de las madres? Se los voy a poner muy fácil. Con un buen desarrollo eso es clic derecho aumentar procesamiento clic derecho aumentar memoria de pronto muevo la barrita que estaba en 500 megas de memoria y la subo a 5 gigas. Ah, necesito más ancho de banda. Bueno, clic derecho duplicar ancho de banda y listo. ¿Cuánto me moré? Un minuto. ¿Qué pasa a final de mes? Se acabó el mes de las madres otra vez las ventas se normalizaron. ¿Será que sigo pagando eso? No. Otra vez voy a mi portal de administración de mi servicio en la nube le doy clic derecho reducir memoria otra vez a 500 megas clic derecho reducir a un solo procesador etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión en un minuto en un minuto resolví un problema que en el esquema tradicional me quitaba días en un minuto resolví un problema que en el esquema tradicional me hubiera implicado sobrecostos durante un año y en un minuto de igual manera al final del mes deshago los cambios y me devuelvo a un esquema económico que es donde yo tenía mi aplicación. Ahora, esto es pantufla, Lulú. Imagínense el sistema bancario se pueden montar nubes privadas ¿no? En el sistema bancario puede pasar lo mismo ¿qué pasa en la prima de diciembre? ¿será que se alborota el sistema de transacciones de los cajeros automáticos y de consultas por internet? ¡Claro! Y en un banco la solución de aumentar el hosting y todo este tipo de cosas se puede hacer. Cuesta un montón de plata pero ¿será que los niveles de servicio nos dan para eso? No nos dan para eso. Tiene que ser inmediato. En un banco aumentar el doble de procesamiento ¿qué es? Es comprar otro servidor de 500 mil 2 mil millones de pesos. ¿Será que en un banco se pueden dar el lujo de comprar un servidor de mil 2 mil millones de pesos para solo soportar diciembre? ¿Qué pasa el resto del año? ¿Se aplica? Se perdió. Pero con los esquemas de computación en la nube eso no es así. Porque nosotros tenemos flexibilidad en la configuración de nuestro hardware del servicio que estamos pagando. Entonces esa es una de las grandes ventajas. Vean que este escenario de picos predecibles aplica tanto para el tema de Pantufla que puede ser la empresa de tu mamá o de tu prima como para las empresas del señor Luis Carlos Armiento Angulo como para los servicios que ofrece Microsoft. Es un tema que aplica a todo mundo y podemos ir a un más allá. Vamos a verlo más adelante. De un minuto. ¿Quieres que te ayude acá con algo para...? Bueno. ¿Qué hacemos? Alcanzaron a él el dibujo que teníamos ahorita de los picos predecibles. ¿Cierto? Entonces el dibujo de los picos predecibles es una curva. Vendemos mucho, vendemos poquito, vendemos mucho, vendemos poquito. Pero nosotros ya sabemos que el Día de la Madre vendemos mucho, que cuando estamos después de la prima de junio no se vende nada y que en diciembre volvemos y vendemos un montón. Eso es predecible, todas las empresas lo saben. Pero miremos otro esquema. Se los voy a contar porque no podemos ver la imagen. Picos impredecibles. Acuérdense del primer ejemplo que les di cuando William se inventó Facebook. El hombre no tenía ni idea que eso iba a ser un éxito. ¿Cierto? Entonces, digamos que William fue muy avispado y él dijo, ah, montemos esto en una cuenta de Windows Azure. Y montó su demo de Facebook en Windows Azure con la instancia más barata, con la menor cantidad de memoria posible, etcétera, 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 etcétera. De repente, pum, aparecieron a un millón ochocientas personas les gusta esto y está todo el mundo compartiendo fotos, chateando y haciendo n cantidad de cosas diferentes. Eso es un pico impredecible, ¿cierto? Él no esperaba que creciera tanto, sin embargo pasó, pero con una plataforma en la nube él lo puede solucionar fácilmente, clic derecho, aumentar, y si al otro día ya se perdió la fiebre, pues clic derecho, disminuir, y ya tiene otra vez su servicio acomodado a lo que él puede y necesita pagar. Ahí está, ¿cierto? Entonces, veníamos trabajando un uso medio, el primer día, dos, tres personas, cien personas, y de repente un millón de personas. Al otro día murió Facebook, no sé, un tema legal, alguna cosa así por el estilo, se cae al piso, pues simplemente entro y configuro. Cuando me llegue la factura final de mes, ¿qué me van a cobrar a mí? No me van a cobrar un mes de 8, no sé, 20, 100 procesadores, 80 gigas de memoria, no. Me van a cobrar dos días de 80 gigas de memoria y el resto del mes utilizo 500 megas. Entonces, es un escenario muy versátil en ese sentido. Otro escenario típico, crecimiento rápido. Todo está muy relacionado, sin embargo, vean que hay sutiles diferencias. ¿En qué escenarios podemos identificar un rápido crecimiento? Este se lo saben todos. Crecimiento desbordado. Twitter. ¿Se acuerdan? Hoy en día no pasa tanto, pero cuando recién empezó Twitter a despegar, era ballena con pajaritos, ballena con pajaritos, ballena con pajaritos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo era caído. Entonces, ah, bueno, solucionemos esto. No sé qué hacían, no sé en qué estaba montado en ese momento Twitter, pero lo cierto es que hacían algo, yo me imagino, compraron más recursos, llámese servidores, llámese procesadores, llámese lo que sea, y eso quedaba bien cuando de repente otra vez, Tun, caído otra vez Twitter. Y así se la pasaba y se la pasaba. Obviamente, ya eso casi no sucede, ya no es algo tan común, pero lo que lograron fue, utilizando servicios en la nube, hacer que su plataforma fuera altamente flexible. Yo no trabajo en Twitter, no conozco el detalle de su infraestructura, pero les puedo garantizar que en diciembre cuando todo el mundo está en sus vacaciones y nadie está conectado, muy poquitas personas están conectadas, ellos no van a seguir pagando el mismo servicio que están pagando ahorita que estamos a full. ¿Cierto? Seguramente, utilizando servicios en la nube, ellos disminuyen ese tipo de cosas. Pero todo el tema de su crecimiento inicial, alguna vez cuando teníamos los problemas de Twitter, veía a algunos compañeros míos que conocen bastante de Windows Azure y tenían tweets curiosos que decían, si Twitter estuviera montado en Windows Azure, no estaría saliendo la ballenita cada rato. Porque precisamente una infraestructura que con solo hacer un par de modificaciones mínimas me permite expandir todos los recursos que tengo, pues es algo que me facilita mucho la vida en esos escenarios. aplicaciones de on-off. Otro escenario típico. Volvamos al tema de Pantufla Lulú. Resulta que Pantufla Lulú nunca ha tenido página web. Jamás. Pero como sabían que el día de la madre vendían tanto, dijeron, hombre, vámonos el mes de la madre con nuestra aplicación en internet para vender Pantufla Lulú por internet. Y se fueron por internet y ese mes fue un éxito y todo esto, pero se acabó el mes de la madre entonces Pantufla Lulú dijo, no vamos más. Listo, ha pagado. Pero el otro año en el mismo mes vuelven a poner su venta por internet porque es en el mes que les da resultados. Entonces es el otro escenario donde aplica la computación en la nube. Apaga y prenda. Aplicaciones de apagado y prendido. Promociones a sector financiero, promociones de los almacenes de cadenas. Si han visto los almacenes de cadenas que a veces sacan una promoción, paga este mes con Mastercard y tarjeta éxito, por ejemplo. Y ese mes crean una página que se llama Mastercardyéxito.com y venden por ahí. ¿Cierto? Y al otro mes se acaba la promoción y chao. Pagan únicamente lo que necesitan cuando lo necesitan. Ofertas actuales. Ya se las había mencionado. Tenemos por Microsoft Windows Azure, por Google, el Google Application Engine y por Amazon tenemos EasyTube y Web Service. Con el tema de Google tenemos soporte para los siguientes lenguajes. Para Java, Python y Ruby. ¿Qué más soportamos por la parte de Google? Bueno, acá esto tal vez sea muy pequeñito. Acá vemos de pronto detalles más técnicos de lo que nos soportan con cada uno de los lenguajes. Pero pues se los dejo de tarea para que lo profundicen. Tenemos el tema del Application Engine Storage. Ustedes imagínense que tienen una aplicación en la nube. ¿Será que para una aplicación montada en la nube aplica el mismo exactamente sistema de almacenamiento que para una aplicación normal, multitaller? No. No exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en un escenario mucho más flexible que seguramente el proveedor tiene configurado para múltiples clientes con múltiples instancias, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sistema de almacenamiento específico pensado para ese escenario y eso lo provee también Google con el Application Engine en Storehouse. Amazon nos ofrece Easy2 que traduce Electric Computing Cloud. El tema con Amazon es interesante ¿por qué? Primero, soporta más lenguajes o más plataformas de desarrollo que la de Google. Tenemos C-Shark, tenemos Ruby, tenemos PHP, tenemos Java. Pero segundo, porque Amazon es el único proveedor de servicios en la nube que me permite a mí montar servicios con Windows Server o con Linux, con Red Hat, si no estoy mal. Entonces, Amazon tiene esa ventaja que es más flexible y nos permite utilizar diferentes sistemas operativos allá en la nube. Microsoft, pues es únicamente Windows Server. Entonces, por ese lado tenemos una fortaleza del tema con Amazon. VM Import. ¿Qué es VM Import? Imaginémonos que yo tengo en mi casa un servidor con Linux, Red Hat, ABCDE, versión, etcétera, etcétera, y tengo montadas unas aplicaciones allí y también tengo un servidor con Windows Server 2008 R2 y otro conjunto de aplicaciones. Yo digo, quiero mandar esta aplicación a la nube, ¿cómo lo puedo hacer fácilmente? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, esto será muy complejo, me toca rehacer el desarrollo. Dependiendo de cómo lo aborde, puede que le toque rehacer el desarrollo, pero con esta opción de VM Import, pues simplemente convierte esa máquina en una máquina virtual, en una imagen de disco y la sube a Amazon. La sube a los servicios de computación en la nube de Amazon y ya uno tiene un computador montado en algún lugar de la nube, al cual puede acceder remotamente, hacerle configuraciones, instalarle, desinstalarle cosas, etcétera, etcétera. Eso nos da una flexibilidad mucho mayor en lo que podemos hacer en la nube. Este servicio también lo tiene Microsoft, más adelante lo vamos a ver, con Windows 8 Sure, se llama VM Roll. Y para High Performance Computing, Amazon tiene una solución en la nube que permite específicamente montar aplicaciones de alto rendimiento. Alcen la mano quienes de ustedes conocen el proyecto CETI. Bueno, se los dejo de tarea, averigüen del proyecto CETI, que es una vaina muy interesante. El proyecto CETI nos permite, o es utilizado para que, por medio de computación distribuida, cada computador puede trabajar como un nube de computación distribuida, al cual se le envían paquetes de información, el proceso de esos paquetes y el resultado es el siguiente. Cada paquete es un pedazo de información que es captada a nivel de los grandes radiotelescopios que existen en el mundo y son analizados por cada nodo para saber cuál tiene una posible señal de vida inteligente. Entonces, cualquiera puede bajar el cliente o los clientes que están habilitados para CETI, habilitarlo en su computador y ya tiene su computador como un nodo de computación distribuida para analizar señales de radiofrecuencia enviadas desde el espacio para ver cuál tiene señales de posible vida inteligente. El tema con CETI y con otros proyectos científicos es que son cosas que requieren altísimos niveles de procesamiento. No estamos hablando de 8 procesadores, no estamos hablando de 100 ni de 200, sino de miles de procesadores con unas cantidades de memoria astronómicas. Todo este tema de computación científica y de High Performance Computing es soportado específicamente por Amazon. Tiene un servicio concentrado en ese tipo de aplicaciones que quieren buscar la vacuna contra la malaria o la cura contra el cáncer. Entonces, ofrecen servicios especializados de procesamiento para poner allá corre sus programas con miles de procesadores y con cantidades ingentes de memoria para llegar a una solución. Ese servicio no lo tiene ni Google ni Microsoft. Este es exclusivo de Amazon. Esto lo podemos pasar por el día de hoy. Y vamos a ver la oferta de Windows Azure. Rápidamente. Windows Azure tiene una ventaja por encima de las demás implementaciones de computación en la nube. Resulta, ¿se acuerdan que les dije que para guardar las cosas en la nube se requería también un almacenamiento especializado? Que soportara la carga transaccional, que soportara este tipo de cosas. Pues cada uno ha hecho sus correspondientes implementaciones. Algunos soportan algunas bases de datos. Amazon soporta MySQL y soporta Oracle. Pero el tema con Microsoft fue un poco más allá. La apuesta de Microsoft ¿cuál fue? Vamos a tener una versión de SQL Server orientada, creada y optimizada 100% ¿para qué? Para Windows Azure. Para la computación en la nube. Entonces Microsoft ofrece el servicio con SQL Azure como un servicio adicional dentro de su plataforma que todos lo pueden utilizar. Uy. Me salté demasiado. El tema de B&Roll. Lo que les hablaba que teníamos con Amazon que era la capacidad de subir una máquina virtual a la nube también lo tenemos con Microsoft. Ustedes pueden crear una máquina virtual con Virtual Server, con Windows Virtual PC o con Hypervi y esa máquina virtual desde que esté con Windows Server 2008 R2 la pueden subir a la nube. De tal manera que sus servidores que tienen hoy en la empresa corriendo su aplicación principal y todo esto podrían ustedes optar por subirlo a la nube en dado momento. De manera fácil, directa, utilizando el B&Roll. Subiendo la imagen de disco a la nube y ya tienen su máquina virtual con Windows Server 2008 y con todo lo demás que ofrecen los servicios en la nube. Es decir, van a tener disponibilidad del 99.99% o van a tener unos anchos de banda preferenciales y todo este tipo de cosas. Bueno, esa es la primera parte. La primera parte es muy introductora y muy en parte ladrilluda. Esa segunda parte vamos a comenzar a mirar cosas de pronto más interesantes donde ustedes van a poder ver cómo cada uno por su cuenta se puede comenzar a involucrar con esto. Cómo se va a meter en el rollo la aplicación en la nube, cómo le va a sacar el jugo, qué ideas se les pueden ocurrir. De pronto acá tenemos el próximo Angry Birds en la cabecita de alguno de ustedes. Vamos a ver qué cosas se puede hacer entonces Get in the Ring vamos a comenzar con esta otra parte tan interesante. Aplicaciones altamente escalables con Windows Azure. Todos ustedes saben que es un blog. ¿Sí? Todos saben que es un administrador de contenidos cierto un CMS entonces que está Wordpress etcétera etcétera. Resulta que parte de la oferta o de las empresas que se han vinculado con la oferta de Microsoft ha sido crear versiones especiales de generadores de contenido para la nube. Una de ellas es Kentico entonces Kentico tiene un CMS optimizado para utilizarlo en Windows Azure donde sin mayor esfuerzo ya puede utilizar todo el montonón de cosas que me ofrece la plataforma haciendo un par de configuraciones. Entonces tenemos el CMS de Kentico está listo para Windows Azure. Unbraco es uno de los CMS que más auge está tomando. Es un CMS muy poderoso muy personalizable. Este no está hecho en PHP como de pronto Wordpress está hecho en lenguajes.net y es muy versátil y muy fácil de usar. El tema arrancó hace un tiempo y cuando se lanzó Windows Azure la gente de Unbraco decidió mejorar y optimizar su CMS y crear componentes adicionales que les permiten montar esto en la nube. Entonces imagínense que ustedes alguien de ustedes hace una página o vende páginas de internet o sitios o aplicaciones web. Ustedes pueden montar una con ese CMS que ya les va a solucionar un montón de problemas diferentes a hacer una aplicación desde cero. Y aparte si lo montan en Windows Azure le pueden comenzar a ofrecer a sus clientes alta disponibilidad de pronto almacenamiento redundante niveles de servicio que de otra manera no les podrían utilizar y esto está listo para eso. SharePoint ¿Quién de ustedes conoce SharePoint? ¿O lo ha escuchado? Bueno para los que no lo conocen SharePoint es un manejador de contenidos de Microsoft que va mucho más allá de un manejador de contenidos pero obviamente dado que hay muchos manejadores de contenidos que se están integrando con la nube que les van a permitir crear sitios al vuelo pues Microsoft también ha incorporado en SharePoint facilidades a nivel empresarial y a nivel corporativo que le permiten en SharePoint conectarse con aplicaciones en la nube. ¿Con qué tipo de cosas? Nosotros podemos integrar todas estas cosas por medio de Windows Azure con los servidores de directorio activo que tienen las compañías para que utilicen la misma autenticación los mismos controladores de privilegios podemos inclusive conectar estas aplicaciones con aplicaciones que estén on-premises en las compañías. Entonces imagínense nuestro ejemplo del día de hoy Pantufla Lulu Pantufla Lulu tiene un servidor en la compañía con el sistema contable y resulta que si quieren montar una aplicación en la nube pues quieren integrarla con el sistema contable. Eso podría ser muy difícil de no ser porque Windows Azure incluye funcionalidades que permiten conectarme a servidores locales de las compañías desde que estén montados con Windows Server 2008. Anoten esto y les voy a decir para qué. Las personas que quieran utilizar un trial de 30 días gratuito de Windows Azure para hacer aplicaciones en la nube utilizando Kentico utilizando un Braco o utilizando cualquier otra tecnología que esté disponible con ese código de promoción pueden entrar comprar una membresía de Windows Azure e introduciendo ese código le sale gratis por 30 días. Entonces ahí les dejo ese dato ese es el código de promoción simplemente entran a la página de Windows Azure que es windowsazure.com se registran y donde les pide el código promocional ingresan este código para que se puedan hacer a 30 días gratuitos de uso de la plataforma para que prueben y cacharren en todo el tema de web. ¿Listo? ¿Ya lo notaron todos? Bien. Bueno, tu próxima aplicación para redes sociales o dispositivos móviles montada en Windows Azure. Disculpen. Windows Azure es una plataforma abierta supremamente abierta para los que son amigos del software libre ¿será que Windows Azure les pone limitantes? No. Para los que son amigos de Apple que les encanta hacer aplicaciones para el iPad o consumirlas etcétera, etcétera. ¿Será que Azure les pone limitaciones? No. Aunque no les conté si se fijan les conté qué lenguaje soportaba la alternativa cloud de Google y qué lenguaje soportaba la alternativa cloud de Amazon. No les conté la de Microsoft pero les voy a contar que la de Microsoft es la más robusta y lo vamos a ver más adelante. Entonces todos ustedes los que quieran incursionar en este tipo de cosas pueden apoyarse en Windows Azure. Ustedes imagínense que hacen un juego vamos a verlo más adelante en detalle hacen un juego para el iPad y el juego puede interactuar en red si de pronto puede hacer partidas en línea y ese tipo de cosas. Imagínense que el juego sea un boom ¿qué infraestructura deben tener ustedes para soportar ese boom? Opción 1 hosting descartado eso no les va a dar la talla. Opción 2 gastarse un poconón de plata para en algún cuarto en algún lado meter un poconón de equipos que le soporten la carga. Opción 3 contratar a un ISP que les tenga todos los servidores y todo esto. ¿Cuáles son los costos de todo eso? En la nube pero no en la nube de la computación en la nube en la nube de los precios elevadísimos. Entonces yo podría tener un sistema de esos como Windows Azure y simplemente como inicialmente no sé cuánto va a ser la carga puedo comenzarlo a configurar diariamente a subirle a bajarle hasta que lo afine de tal manera que al mismo me cobre lo que tiene que cobrarme. Personas que hayan desarrollado o que quieran desarrollar aplicaciones para Facebook Windows Azure les abre las puertas para eso. ¿Por qué? Todo el tema de que está caído que mi aplicación fue un boom y hay millones de personas al tiempo ya eso no tienen por qué preocuparse porque la plataforma les soluciona eso de manera elástica. Aparte Microsoft pone a disposición de ustedes y ahí lo tienen para los que lo quieran anotar Facebook C Sharp SDK que funciona y se integra con Windows Azure para brindarles facilidades para que todas las personas interesadas en hacer aplicaciones para Facebook utilicen ese tipo de servicios para crear ahí su aplicación. Pueden generar su base de datos en línea pueden hacer transacciones en línea cualquier cantidad de cosas que ustedes requieran la tienen solucionada por este lado. Windows Phone 7 la apuesta para telefonía de móvil de Microsoft con Windows Phone desde luego Microsoft no iba a dejar uno de sus hijos cojos respecto al tema de la computación en la nube Windows Azure incorpora un kit de herramientas para que las personas que desarrollan para Windows Phone que las herramientas de Windows Phone son gratuitas puedan subir o hacer que su aplicación de Windows Phone interactúe con un sistema creado en la nube vuelve el tema podemos tener un sistema para gamers podemos tener un sistema para chat podemos crear un sistema de compras todo esto apoyado en donde con Windows Azure ya está el toolkit solo es bajarlo pueden entrar a la página de WindowsAchure.com buscar Windows Phone 7 Toolkit y ahí tienen el kit de herramientas para desarrolladores para Windows Phone ¿qué les dije? Microsoft no está cerrado en el tema de Windows Azure y realmente hoy en día prácticamente en ningún tema está cerrado Microsoft Microsoft desarrolló y publicó el tema del kit de herramientas para desarrollar para iOS es decir el sistema operativo de iPhone iPod Touch y iPad ¿quieres desarrollar aplicaciones para iPad o iPod o para iPhone? ahí está entras lo descargas utilizas el kit de herramientas que te provee Apple para ese tipo de cosas pero puedes bajar el kit de herramientas para desarrollos de Apple y simplemente puedes crear aplicaciones para estos dispositivos que consuman o alimenten servicios que están hola Mario que consuman o alimenten servicios que están en la nube entonces ¿esto cuánto vale? no vale nada está disponible para todo el mundo el que lo quiera descargar lo hace videojuegos ya les he dado mucho cuento con el de los videojuegos pero es el mismo tema ustedes todas estas plataformas que tenemos de juegos en línea imagínense el Angry Birds que colocó Google en Chrome ¿si lo han visto? eso no puede estar montado en cualquier servidor porque ahí no se conectan ni mil ni dos mil personas obviamente esta es la versión para jugar offline pero imaginemos que no lo están jugando offline que lo están jugando en línea ¿cuántas personas tendrían que consumir eso? ¿qué infraestructura soporta ese tipo de cosas? alguna infraestructura en la nube no digo que Google lo haya ajustado en Windows Azure pero podrían haberlo hecho y así como ustedes podrían hacerlo si hoy tú te inventas un videojuego llegas esta noche a la casa o si estás acampando y dices Dios mío ¿qué hago esta noche? y te pones a desarrollar y de pronto le diste al nuevo Tetris simple pero es el nuevo Tetris y fue un éxito lo quieres mandar para la nube puedes hacerlo puedes colgar todos los servicios de ese juego compartir scores en línea y todo este tipo de cosas hoste a Windows Azure y el resto pues tiene el kit para hacerlo multiplataforma de una vez lo mandas a iPhone de una vez lo mandas a iPad lo mandas a Windows Phone lo mandas a donde quieras todavía podemos ir más allá ¿qué pasa por ejemplo? ¿han escuchado que acá yo haya hablado de algún kit para Android? ¿no cierto? ¿será que si yo voy a hacer una aplicación para Android puedo utilizar algo de Windows Azure? yo no veo el kit por ningún lado pero no importa no importa porque resulta que todo Windows Azure lo vamos a ver un poco más adelante está montado sobre estándares de comunicación a través de la web entonces tenemos cosas como SOAP y como REST básicamente con REST podemos a través de request HTML HTTP podemos hacer request para traspasar y mover información de un lado a otro el sistema de storage de Windows Azure soporta completamente REST entonces yo puedo hacer un insert en una tabla utilizando el protocolo REST entonces ¿será que yo en Android necesito un kit especial que alguien tendrá que construir para poder desarrollar aplicaciones que consuman mis servicios hosteados en Windows Azure? no utilizo cosas estándares documentadas a través de la internet sin ningún inconveniente que si tuviera un kit de herramientas ayuda sí pero si no lo tengo igual lo puedo hacer personas que estén en este momento entonces bueno voy a hablarles de otra cosa mientras nos vuelve el video invitación a todos ustedes en la página de Windows Azure van a encontrar montones y montones de información respecto a varias cositas que les he ido mencionando este tipo de cosas que les van a permitir van a encontrar video tutoriales para crear aplicaciones paso a paso para Windows Phone que consuman servicios en la nube van a encontrar tutoriales para crear aplicaciones web que consuman servicios en la nube y van a encontrar tutoriales que les permiten integrar todo lo que ya tienen hecho en su compañía o en su casa o en donde sea con aplicaciones en la nube para hacer digamos pasos suaves de infraestructura no tenemos video acá pero yo les voy a contar una cosa las personas que estén interesadas en obtener otro trial de Windows Azure para hacer sus desarrollos bien sea para cacharrar en la empresa para hacer sus desarrollos personales o solo por aprender pueden ingresar otro código que les voy a dar a continuación y con ese se gana otro trial de 30 días vamos a ver cómo me lo invento ¿tenemos tablero? no next ¿saben cómo se escribe la palabra next? listo entonces la clave es next luego pegado big de grande big en inglés todo mayúscula entonces next big luego app de aplicación también mayúscula app next big app mo eso es todo mo es de móvil de dispositivos móviles entonces next big app mo con ese código pueden entrar a la página de Windows Azure ingresar a la parte de obtener el servicio y cuando metan ese código les va a dar un trial de 30 días sin costo adicional ahí está el que no entendió mi pésimo inglés ahí está listo disculpen ahí que estuve un poco agripado hace unas semanas y todavía como que lo tengo ahí quietico soporte multilinguaje les decía hace unos minutos ya vimos que Google soporta unos lenguajes ya vimos que Amazon soporta otros lenguajes vimos que el de Amazon era muy completo y con todo lo que les he venido hablando se han dado cuenta que Windows Azure también soporta muchas cositas pero aparte lo que les he dicho soporta todavía más cosas por ejemplo PHP ¿cuál es el lenguaje predominante en la web? PHP Microsoft quiere abrirle las puertas a los desarrolladores PHP y ahí está entonces para PHP está cada una de esas seis herramientas que ven ahí creadas para integrar PHP y herramientas de PHP con Windows Azure hasta WordPress está ahí hay un plugin o un toolkit para fortalecer la integración de WordPress con Windows Azure conclusión si yo soy desarrollador PHP no tengo ni idea de lo que es .NET no me interesa de pronto hasta soy anti Microsoft porque hay muchos que no solo son desarrolladores de una tecnología sino que son anti la otra tecnología ¿cierto William? entonces si yo soy desarrollador Microsoft o anti Microsoft o anti lo que sea de una u otra manera puedo utilizar los servicios de la computación en la nube si yo sé WordPress digamos que a mis clientes les he vendido soluciones con WordPress de pronto le he creado páginas a casas de inmobiliarias o he hecho carritos de compra y todo eso y de pronto esta gente está pensando en fortalecer su infraestructura yo les puedo ofrecer ese servicio le monto la página que ya la tenemos en PHP se la llevo a la computación en la nube ¿cómo? facilísimo ahí están las herramientas que necesitamos no voy a entrar en los detalles de cada una para no irnos con tecnicismos porque sé que no todos acá son developers por ejemplo Alexander o ya pero entonces bueno hay otros que sí por ahí estaba Mario pero pues suerte vamos a continuar entonces PHP por un lado por otro lado Java Java es el otro yo soy Java de texto.net yo no me toco en la nube porque eso es Microsoft y bueno de todas maneras si no quiero aprender .net para irme con la computación en la nube de Windows Azure pues me voy con Java y de igual manera los desarrollos que tengo hechos con Java me los llevo a Windows Azure ¿con qué? ahí está tenemos el SDK de Azure para Java y no contentos con el SDK está el plugin o los complementos que hacen que Eclipse me sirva para desarrollar para Windows Azure y con Eclipse no se lo puedo desarrollar para Java ¿sí o no? para PHP también y de ahí para allá de pronto si alguien tiene mucho tiempo y dice no es que yo programo en ADA y en ADA bajo Eclipse entonces ¿quién me ayuda? ya está el toolkit ya está el soporte para Eclipse eso es despegar en cuestión de carreras no hay una limitación al respecto esto es un poco resumen respecto a lo que les decía aparte de los lenguajes que les he mencionado tenemos también Ruby Ruby también está soportado por Windows Azure Phyton también soportado por Windows Azure en el caso de Phyton no es Phyton 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 es Iron Phyton ¿cierto? que es la implementación de Phyton para correr con el CLR.net pero también está soportado todo este tipo de cosas que ven en el dibujito y de las cuales les he hablado por ejemplo el tema de SOAP el tema de REST y XML pues son canales digamos de alguna manera medios de comunicación estándar que cualquier lenguaje across the planet cualquier lenguaje es capaz de utilizarlo todo lenguaje sabe XML todo lenguaje moderno sabe SOAP todo lenguaje moderno por maleta que sea el lenguaje más malo que utilicen hoy en día tiene como hacer generar y leer XML entonces limitantes para interactuar con Azure no tienen ninguna ¿qué es de desarrollo? ahí están los que les he mencionado que mi lenguaje no tiene el kit de desarrollo tenemos comunicación a través del estándar entonces tenemos una vía alterna de comunicación para utilizar esas características veamos otra partecita un abre bocas ¿qué es un abre bocas? vamos a ponernos un poquito como ponernos en forma con el tema de qué está hecho Windows 8 ya hablamos generalidades ¿cierto? que la nube y que son blanquitas todo eso eso ya lo vimos ahora vamos a ver qué ofrece puntualmente el servicio de Microsoft dentro de todo lo que hay pues hoy no les voy a alcanzar a mencionar todo pero sí les voy a mencionar partes muy importantes una de ellas que es fundamental es el app fabric el app fabric es un componente que a través de la integración de servicios nos permite administrar más fácil nuestras aplicaciones digamos que Mario pone un negocio Mario ahora se ha empezado y empezó a hacer aplicaciones en la nube aplicaciones en la nube aplicaciones en la nube y ya tiene muchas y se le está volviendo un problema administrar esas aplicaciones entonces por medio del Windows 8 feature application fabric contamos con una serie de servicios que me permiten administrar eso de manera sencilla me permite hacer despliegue de las aplicaciones a la nube me permite actualizarlas me permite desmontarlas me permite controlar cierta cantidad de cosas que para las personas que trabajan en el desarrollo de software son fundamentales una de las cosas el service bus si yo tengo una aplicación en internet imagínense el escenario de la computación en la nube estoy hablando de aplicaciones que se comunican con las aplicaciones de la empresa estoy hablando de aplicaciones que interactúan unas con otras y todo esto ¿qué cosas empiezan a volver mi mayor problema? las comunicaciones entre ellas se vuelve un problema denso y eso será TCP IP esto lo voy a mandar porque protocolo HTTP Dios mío se vuelve un problema tenaz de manejar por más de que uno sea bueno en eso entonces el service bus lo que hace es facilitarnos esa actividad ya trae implementada la solución a una cantidad de problemas que se nos presentan y lo soluciona fácilmente los que sean desarrolladores tal vez les ha pasado hacen una aplicación y funciona muy bien desde que no tenga que pasar por un router o por un NAT cuando pasa por un NAT ahí muere que la comunicación que los puertos que los protocolos es un enredo pero el service bus nos ofrece ya preimplementadas funcionalidades que nos quitan ese peso de encima él ya sabe cómo pasarse los NAT él ya sabe cómo interactuar con el firewall ya hace todo eso y esa lógica nos la quitan lo mejor del service bus es que para los que son desarrolladores .NET es 100% compatible con Windows Communication Services entonces es un problema que nos resuelve de manera automática muy fácilmente este service bus es el que nos da el soporte para los protocolos de los que les había hablado por ejemplo SOAP y REST esto nos ofrece un soporte adicional que nos facilita la vida bastante Catching el tema de Catching porque es importante si yo logré montar una aplicación grande donde todo el mundo está accediendo donde mis ventas son un éxito donde mi página tiene muchas visitas al día todo eso empieza a sobrecargar mis sistemas y yo tengo varias opciones o pago para más memoria y pago para más disco y pago para más procesamiento o por otro lado puedo implementar un sistema de caché un sistema de caché que es que si yo sé que las 10 mil personas que están conectadas en este momento todas preguntan por mi lista de productos pues yo no tengo que ir 10 mil veces a mi lista de productos voy una sola vez y lo dejo en el caché en el caché es como dejarlo a la mano sin ir a la base de datos lo tengo ahí este administrador de caché viene implementado como parte de los servicios de Application Fabric entonces yo puedo hacer uso de todo ese tipo de cosas no solo para consultas de base de datos también para precarga de imágenes y todo esto otro servicio el control de acceso recuerden una cosa que les dije si nosotros tenemos una aplicación en la nube decíamos que de pronto Pantufla Lulú tenía un servidor con LDAP en su empresa o con Active Directory y quieren que las personas entren con la clave que ellos ya tienen en ese servidor en su empresa de pronto yo digo tengo mi empresa mi empresa me invento me invento un banco no es que el banco lo esté utilizando cojo un nombre al azar Bancolombia ya tienen internamente todos sus servicios autenticándose contra un servidor LDAP tremendo y pues no quieren que lo que van a exponer en la nube para sus clientes internos sea con otra contraseña diferente entonces ¿qué hacen? integran lo que tienen en la nube con lo que tienen de manera local a través del Access Control el Access Control va más allá ustedes han visto y creo que todos lo han visto que las páginas hoy en día dicen y regístrate ¿con qué? con Gmail con Twitter con Facebook con OpenID etcétera etcétera ¿cierto? yo puedo hacer con esto que mis aplicaciones se registren con ese tipo de servicios no es que no pueda hacerlo sin eso claro que puedo hacerlo sin eso pero puedo integrarlo con mis aplicaciones de Windows Azure y de paso con mis aplicaciones on-premise en cada uno de los lugares de mi compañía hay muchas cosas más aparte de lo que les acabé de decir por ejemplo les voy a contar generalidades una aplicación básica en Windows Azure tiene dos roles web role y worker role es como para el tema organizarse ahorita les voy a mostrar una demostración ¿en qué consiste eso? cuando yo creo una aplicación para Windows Azure yo naturalmente separo mi aplicación en diferentes capas pero para el tema de Windows Azure la capa número uno es web role la cual se encarga de mostrar mi página dibujarla hacer el render HTML y todo este tipo de cosas y tenemos otro que se llama worker role ¿ustedes saben lo que es un servicio de Windows o un demonio en Linux o en Unix? el worker role es eso es crear un demonio algo que esté allá y que cada tanto haga alguna actividad entonces imagínense que por mi página entra a todo momento gente haciendo compras o a consultar perfiles de usuarios o a hacer gran cantidad de cosas digamos que si son compras los que han tenido la oportunidad de interactuar con RedBank con ACH este tipo de cosas cada transacción que yo haga me vale una plata entonces a mí no me interesa cada compra que me hagan mandarla una vez a ACH RedBank entonces yo puedo decir no mejor me demoro 5 o 15 minutos cada 15 minutos veo que compras han entrado y mando en un solo lote esa información a RedBank ACH lo que sea para que me contesten entonces tengo ahí ese servicio ese demonio que está peninterificando qué ha pasado según lo que yo haga o cuándo me han enviado archivos o cuándo me han actualizado la base de datos para él hacer algo para llevar un histórico para hacer reportes por correo electrónico les pongo un ejemplo este es un ejemplo desarrollado por Willy Marroquín que tal vez algunos de ustedes lo conocen en compañía de Walter Nova que es el developer evangelist de Microsoft Willy Marroquín y su equipo de genios desarrollaron un formato JPG mucho más poderoso que el JPG actual y sin necesidad de que la imagen pierda tanta calidad entonces eso es montar un servicio de demostración en Windows 8 Shure donde yo entro coloco mi correo y subo una foto y le digo convertirlo a CIE si es el formato de compresión que ellos crearon entonces mandaron el correo y pues obviamente la conversión puede no ser inmediata tomará dependiendo la imagen 5 segundos o 3 minutos y es una imagen enorme yo podría quedarme esperando en la página que eso me dé respuesta ¿cierto? pero con Windows 8 Shure puede hacer que eso no sea así simplemente mando mi imagen puedes conectarme y el Worker Roll de Windows 8 Shure el demonio que quedó allá atrás dice uy me llegó una imagen a los 5 minutos reviso voy a comenzar la procesar y la procesa y cuando termina envía la imagen por correo comprimida ese es uno de los casos de uso de un Worker Roll también podrían haber otros imagínense que en su compañía reciben archivos de las diferentes empresas para hacer algo mándemelo por el FTP mándemelo por donde sea pueden brindarle la interfaz web para que alimenten esos datos pero aparte ustedes programan en Windows 8 Shure su Worker Roll para que cada media hora cada hora o todas las medias noches le dice que archivos les mandan y disparen los procesos de su compañía en eso consiste el Worker Roll VM Roll no voy a profundizar mucho allí porque es el que ya les dije crean ustedes una máquina virtual o puede que la tengan real y luego la conviertan a virtual y una vez la tengan virtual la suben a la nube con Windows 8 Shure y les queda hostea su máquina en la nube pueden acceder por control remoto a ella como si fuera un terminal service común y corriente un remote desktop otra cosa importante de Windows 8 Shure el Content Delivery Network si bien 24 globos a nivel mundial y en expansión imaginémonos esto de pronto acá nosotros no lo vivimos mucho porque los servicios que casi todos nosotros consumimos están hosteados en servidores de los Estados Unidos sin embargo cuando nuestra aplicación se vuelve una aplicación mundial que la pueden utilizar en Europa en China en Australia en donde sea pues eso nos empieza a mostrar como unos delays no es lo mismo que en Europa accedan a un servidor en Estados Unidos a que en Europa accedan a un servidor que está en Europa o que está en Asia es más rápido tiene unos delays importantes entonces imagínense este es un ejemplo tonto digamos que yo creé mi blog tengo mi blog y en mi blog tengo imágenes imágenes muy pesadas no pesadas de sexo pornografía no pesadas que son grandes ¿cierto? tengo imágenes de gran tamaño ¿qué hago con estas imágenes? si yo las dejo en mi servicio de hosting tradicional que están en Estados Unidos todos ustedes y mis amigos de Estados Unidos van a acceder súper bien en tiempos bastante responsivos pero los que están en Brasil que entran por el canal de Brasil lo van a ver más lento y los que están por acá en Australia supremamente lento pero con la funcionalidad content delivery network de Windows Azure automáticamente la información que yo subo a mi sitio se replica en diferentes nodos alrededor del mundo de manera distribuida yo no lo sé para mí yo siempre llamo a backslash milogo.png pero dependiendo de donde estén abriendo mi página él va a saber si la llama de un servidor que está acá de uno que está allá de uno que está allá de uno que está allá etcétera etcétera conclusión tengo unos tiempos de respuesta mucho más rápidos y como programador ¿qué me tocó hacer? nada cerrar los ojos de activar el content delivery network fin del tema eso mismo funciona para toda la información que yo deposito en Windows Azure entonces si yo activo el content delivery network tengo alta disponibilidad y altos tiempos de respuesta en cualquier lugar del mundo el momento que saqué este screenshot eran 24 nodos hoy en día pueden que sean más eso está en aumento Windows Azure vinda tamaños de acuerdo a cada necesidad pues ya lo hemos hablado pero les voy a contar rápidamente tenemos esas 1, 2, 3, 5 5 tamaños de estancia entonces extra es mal tiene tanta capacidad de CPU tanta capacidad de memoria tanto almacenamiento y ahí está el costo estos son 5 centavos de dólar por ese servicio ¿cierto? y así sucesivamente tenemos las tasas hasta llegar a la extra larga vean que la extra larga a comparación de la pequeñita la extra larga ya no tengo un procesador de un gigahertz sino que tengo gracias sino que tengo yo les voy a contar imaginémoslo allá al cuadro sino que tengo en la extra grande 8 procesadores de 1.6 gigahertz ya no tengo 768 megas tengo 14 gigabaits de memoria ya no tengo 20 gigas de almacenamiento tengo 2 teras ya no tengo a ver qué más les puedo decir por acá el ancho de banda el rendimiento de entrada y salida ya no lo tengo bajo lo tengo alto al máximo nivel y el costo ya no son 5 centavos obviamente ya son 96 centavos de dólar vean que si ustedes se ponen a mirar el tema de la computación y la nube va más allá de los desarrollos y todo esto va en un cambio de paradigma completo y a muchas personas les asusta el tema de que hombre si la empresa me contrata a mí yo me pongo una cifra me paga 3 millones de pesos por administrar estos servidores por hacerle backup por estar pendiente de que no se caigan por hacerles depuración de archivos por montar las aplicaciones etc. qué pasa si la empresa se va a Windows Azure ¿cierto? ahí hay un tema ya de impacto social grande pero es un impacto social que no se puede frenar es algo que es inevitable entonces las personas de IT y todo esto no es que se van a quedar sin trabajo van a tener que cambiar su rol van a tener que evolucionar a nuevas cosas igual no quiere decir que todos los servicios de la noche a la mañana queden en la nube pero si varios van a migrar a la nube los que migran en la nube qué va a pasar en las empresas la empresa dirá yo le pago la mensualidad a Microsoft a Amazon o a Google y ellos me dan niveles de servicio 99.99% Pedrito Alexander me da 80% cuando viene si lo monto yo en la nube tengo Content Delivery Network que acá tenés en la empresa me valdría un montón de plata si tengo yo esto en la nube en vez de tener mi servidor de 2 mil dólares que estoy pensando a subirlo a uno de 100 mil dólares porque se me dio un negocio grande y de pronto si lo pierdo pierdo la plata puedo decir mejor me voy con Windows Azure y lo pago cuando lo necesite y cuando lo necesite pues no lo pago y me ahorro un poco de plata ah pero es que la contingencia Microsoft los tiempos de respuesta son 99.99% pero ante algo grande terremoto tsunami lo que sea en 24 horas un servidor al otro lado del mundo ya está activado respaldándome lo que tengo ¿será que Pedro Alexander me puede ofrecer ese respaldo? ¿cierto que no? entonces el rol y el impacto a nivel social de las aplicaciones en la nube es otro cuento van a haber muchas cosas las personas de IT hoy en día están migrando su rol inclusive como hay cosas digamos un banco es muy difícil que se suba a la nube para manejar su core de negocio pero van a montar una nube privada ¿qué es una nube privada? pongo el caso de Microsoft que es el que más conozco seguramente los otros proveedores también lo tienen una nube privada es compro mi set de herramientas mi hardware mis appliances donde están el hardware que pide Microsoft los discos que pide Microsoft todo el hardware con la calidad que pide Microsoft monta una versión especial de Windows Azure que es Windows Azure Appliance y ya tengo mi nube virtual en la empresa mi nube privada ¿qué es la nube privada? pues que de pronto Pedro Alexander está en la empresa digamos que es el banco donde tienen 10 mil servidores y pues los servidores para no andarles comprando memoria todos los días ni nada de esto él simplemente entra y administra su nube privada a este servidor este mes 8 gigas y se las quito a este otro que en esta época al año no hace nada vean el impacto que tiene ya no vamos a tener a Pedro Alexander de infraestructura todos los meses pendiente del inventario toca comprarle tantas gigas a este servidor toca comprarle otro procesador no, él va a estar manejando su nube privada configurando y asignando recursos dinámicamente ah es que en el área de no sé qué me están diciendo que el servidor está muy lento ¿qué tengo en mi nube privada? tengo 13 mil procesadores de los cuales tengo 20% libre voy a darle mil procesadores más y le da mil procesadores ¿cómo? administrando la nube privada entonces vean que el impacto es grande porque primero muchos roles van a cambiar pero también muchos roles van a desaparecer es algo muy importante que todos debemos tener en cuenta ¿será que me dejaron morir con el video? les voy contando menos mal ahorita ya casi no tengo fotos chéveres ni muñecos esta diapositiva es de puro texto es el Azure Marketplace ustedes conocen el Marketplace de Apple ¿sí? ahora el Marketplace de Google y está el Marketplace de Windows Phone y está el Marketplace de Amazon etcétera etcétera Windows Azure pues obviamente también tiene un Marketplace tiene un Marketplace que por ahora está dividido en dos partes primero el Application Marketplace yo puedo hacer aplicaciones que se integren con los servicios de Windows Azure y las puedo vender ahí está la plataforma montada entro me registro hago mi aplicación la publico y gano plata como funciona cualquier otro Marketplace ¿qué se nos ocurre crear en un Marketplace para Windows Azure? ideas hay muchísimas podemos montar servicios en la nube Google nos ofrece un montón de servicios en la nube Google Docs Google Calendar Google Reader Google 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 Microsoft nos ofrece Office 365 grados nos ofrece SkyDrive nos ofrece Hotmail Messenger está harto de servicios en la nube yo podría inventarme algo así en mi empresa o en mi negocio por ejemplo digamos que Pantufla Lulu creció tanto que se volvió una empresa a nivel mundial de buenas prácticas etcétera etcétera para construcción de Pantuflas digamos que ellos desarrollan un software para acompañar en el proceso avanzado de la creación de Pantuflas y ese servicio ellos dicen no pero es que si yo vendo esta aplicación me la empiezan a piratear de pronto y eso se vuelve que nadie me paga por este asistente de proceso lo voy a subir a la nube ¿qué es subirlo a la nube? pues que las otras empresas entran a la aplicación que ellos publicaron en la nube y eso les ayuda a llevar todo su proceso de gestión documental y de proceso sin necesidad de comprarla como así yo no soy dueño de Gmail yo uso Gmail ni soy dueño de Hotmail y lo uso ni de Facebook ¿cierto? entonces es lo mismo podemos pensar un servicio así en cada una de sus compañías de pronto no lo vemos a nivel de compañías digamos a nivel de consultoría de pronto ¿cierto? a uno se le podría colocar se le podría ocurrir crear un asistente un consultor inteligente ah yo tengo un servicio inteligente donde va guiando a los administradores de la red a resolver los problemas que tienen en su red a través de una set de preguntas y una red neuronal no se me inventa algo así bien loco y lo pongo en la nube y empiezo a vender mi servicio ¿y dónde lo publiqué? en el Azure Marketplace también puedo hacer complementos que extiendan Windows Azure no es que nosotros queremos hacer el complemento para que Windows Azure funcione Postgres para tener Postgres en la nube con Windows Azure esto puede hacer entonces todo ese tipo de servicios se pueden comenzar a vender y el otro la otra parte fundamental de Windows Azure es el Data Market ¿qué es el Data Market? imagínense este este asunto digamos que yo trabajo en la Bolsa de Valores de Colombia y tengo los datos de todas las acciones del día de la semana del mes y el año como yo tengo todos esos datos entonces yo digo acá tengo una oportunidad de negocio hay gente que hace software para analizar esos datos y lo venden a los traders y ganan mucha plata entonces yo digo yo tengo esta información acá hoy en día tienen que venir acá y hacer unos papeles para venderles esos datos ¿qué pasa si yo vendo esos datos? si yo pongo esos datos en la nube y les digo suscríbase a los datos que yo colgué en la nube actualizaciones diarias semanales, mensuales diarias le vale tantos dólares diarios y aquí el semanal le vale tanto mensual le vale tanto y ahí tengo todos mis servicios en el Data Market eso es muy bueno porque hay plata por medio pero imaginémonos un servicio a nivel gubernamental si Colombia no fuera un país del tercer mundo imaginémonos que acá tuviéramos el sistema de información de desastres a nivel nacional ¿por medio de qué? de notificaciones web entonces imaginémonos que estamos haciendo un seguimiento una estadística para una ONG para cualquier otra cantidad de cosas que se nos puedan presentar con algo de esa información en la nube y ya lo consumen bien sea por RSS por lo que sea que si quiero pagar que si quiero que me paguen pues lo meto en el Data Market y viendo mis datos los datos como servicio ¿ven? todo esto con la plataforma de Azure uy, ya acabé bueno hasta acá llega la presentación y ahora va a llegar un momento interesante es el feedback quiero que me den preguntas que tengan al respecto caballero espérame espérame que te preste el micrófono buenas tardes ¿qué otras soluciones de bases de datos soporta Windows Azure fuera de SQL Azure? actualmente solo SQL Azure más otra opción que es el almacenamiento nativo de Azure que es el Azure Storage que allí sin necesidad de tener la base de datos puedes utilizar un sistema de almacenamiento no relacional es decir no tenemos esta tabla depende de esta ni nada de eso pero puedes utilizarlo sin necesidad de comprar SQL Azure ventajas que es mucho más rápido una base de datos no relacional es mucho más rápido que una relacional por eso también Google tiene una base de datos no relacional en la nube pero pues ¿qué te puedo decir? inicialmente para un desarrollo dependiendo del desarrollo el Storage nativo de Windows Azure sería más que suficiente si tu aplicación requiere que sea una base de datos relacional puedes adquirir como servicio adicional SQL Azure para utilizarlo de manera complementaria ahora si tú tienes una base de datos en algún lugar de la web ya tienes pago un servicio de base de datos MySQL y tienes el acceso pues tú haces tu aplicación en Windows Azure no utilizas el almacenamiento de Windows Azure pero utilizas el almacenamiento remoto de tu otro proveedor lo puedes hacer sin problema una pregunta que me surgió acerca de lo de los nodos es ¿cómo manejar la redundancia de la información ahí? porque es un problema grande que tiene la nube porque si me vas a dar soporte de información en varios lugares del mundo es altamente redundante entonces ¿cómo hace Windows Azure para manejar? te tengo una buena noticia y una mala noticia primero la mala eso es un tema supremamente complejo ¿cierto? tú mismo lo has dicho es un chicharrón es uno de los talones de Aquiles de muchos sistemas la buena noticia es que tú no tienes que preocuparte de eso ¿por qué? porque todo ese chicharrón Windows Azure lo tiene resuelto por ti a ti no te va a importar qué nodos están activos qué nodos se cayeron qué nodos se levantaron que si se cayó el nodo de Australia se van a quedar sin servicio o no para ellos va a ser transparente automáticamente Windows Azure va a redireccionar al nodo más cercano entonces todo ese tipo de cosas no te tienes de qué preocupar otra cosa que no les había comentado si utilizan el storage de Windows Azure tienen no solo la disponibilidad de la información con base en el CDN sino que tienen un sistema de concurrencia triple es decir hay tres motores principales de base de datos digamos que tú tienes 5 gigas de base de datos esas 5 gigas están replicadas está 3 veces hay 15 gigas tú ni te enteras pero si una falla arranca inmediatamente la otra y si falla arranca inmediatamente la otra el tema de bases de datos es diferente al de Content Delivery Network porque el Content Delivery Network es tema de imágenes contenido estático replicado en diferentes nubes a nivel mundial pero el tema de base de datos contamos con una triple replicación del servicio de igual forma el tema del servicio web lo que publica Yami Frontend también está replicado tres veces a nivel mundial que es un chicharrón sí que administrarlo es difícil sí que te importa no Microsoft te resuelve eso y otra cosa es el tema de la seguridad porque pues yo sé que también es difícil en el hosting pero aún se vuelve más complejo en la nube cómo es el tema un poco hablar del tema de seguridad claro muy bien tema de seguridad no se los comenté pero dentro de los servicios que vimos del Application Fabric con el Service Bus tenemos protección antiataques protección provista ¿por quién? por Microsoft cuando usamos las cosas nativas de la plataforma de Windows Azure ya está montado todo un esquema y una infraestructura robusta que nos permite protegernos ante ataques de negación de servicio y de otros tipos de ataques tanto así que tú no necesitas preocuparte por las actualizaciones porque ¿quién hace las actualizaciones? Microsoft los parches ¿quién los instala Microsoft? ¿te enteras? no ¿cierto? lo que te garantizan es que tu plataforma sigue viva todo el tiempo el tema de los ataques también tiene otro beneficio estar en la nube digamos que falló el plan A y el plan B el plan A era tu aplicación el plan B es toda la resistencia que pueda tener Microsoft con todos los servicios que vienen involucrados allí de protección de negación de servicio y todo esto pero te queda el plan C el plan C es que como te dije toda tu aplicación está replicada tres veces alrededor de la internet entonces tienes el otro plan B digamos que ocurrió algo catastrófico digamos que no fue el tsunami digamos que tampoco fue un terremoto digamos que fue no se deben arreír lo digo a manera de broma digamos que fue Anonymous Anonymous que Anonymous atacó Microsoft y nos tumbó todo eso ¿cuántas horas dice Microsoft que se mueran levantar sus servidores al otro lado del mundo? 24 horas entonces mira que hay unos esquemas de seguridad y unos niveles de resistencia entre ese tipo de imprevistos pensados para soportar diferentes niveles de ataques ¿cierto? desde el más liviano hasta el más denso en mi opinión personal no hay solución perfecta un día se configura A con B con C y algo pasa pero está montada una infraestructura que garantiza que eso no va a pasar en la mayoría de los casos también en mi opinión personal no porque no trabajo con Microsoft ni nada de eso pero en mi opinión personal mi vivencia la plataforma más estable en este momento y pues también fue premiada por eso hace un par de meses tal vez dos meses es Windows Azure ¿ustedes vieron la caída que hubo hace un tiempo de todos los servicios de Amazon que quedamos con Twitter por fuera y todo eso? eso no le ha pasado hasta el momento a Windows Azure a día de hoy algo de ese nivel no ha sucedido entonces desde mi punto de vista mi vivencia personal que es la plataforma que más conozco tenemos un gran respaldo desde el lado de Microsoft seguramente desde el lado de Amazon y desde el lado de Google también pues estará en un proceso de mejoramiento continuo pero pues más allá de garantizar 100% de protección pues sabemos que eso es falso lo que sí se puede garantizar es el 100% de acciones tomadas en prevención de ¿listo? pero en eso hay que tener tranquilidad obviamente meterse en un negocio como estos en los que se metió Amazon Oracle también Google Microsoft no se puede hacer a la ligera tiene una infraestructura robusta y fuerte montada en torno a eso para minimizar ese tipo de cosas ¿listo? ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿le pasas el micrófono por favor? sí ah dale hola bueno tú has hablado a nivel de bueno del tema y sabemos que está muy desarrollada la parte a nivel de infraestructura a nivel de plataformas viene la otra capa que es la de software ¿qué desafíos más allá o de acuerdo a la experiencia ves que tenemos que llevar a cabo los desarrolladores teniendo en cuenta que aplicaciones de este tipo para que puedan explotar todos estos recursos deben partir desde el diseño desde su concepción para que realmente funcionen o sea no lo veo tan simple como que yo tengo una aplicación web en estos momentos la subo y las exploto o sea yo creo que pues conozco otros casos pero no sé de tu experiencia ¿qué hay ahí? o sea ¿qué recomiendas? que todo sí bueno te cuento todo es un universo completo ¿no? hay aplicaciones que sí es cuestión de subirlas en un bien role a Windows Azure y quedan funcionando obviamente no todas tienen esa fortuna Microsoft como parte de su estrategia de migración y de soporte para sus productos en la nube tiene una serie de guías y de patrones que están publicados que ayudan a la planeación inicial de una aplicación para que se lleve a la nube como también ayuda a los procesos de migración recomendación gracias gracias a que la infraestructura de las aplicaciones en la nube se ha montado siempre digamos pensando en dos estados un primer estado se llama por parte de micro se llama stage y el otro se llama puesta en producción tú puedes comenzar a desarrollar una aplicación o hacer experimentos de una aplicación mandándola en la nube haciendo uso de las dos características que te he mencionado la primera el bien role virtualizar mandemos la llave si nos funciona de una si es pequeña se puede hacer seguramente y la otra es comenzar a hacer pilotos que los subas a manera de prueba al entorno de computación en la nube temas críticos a tener en cuenta el almacenamiento el tema de almacenamiento cambia fundamental otro tema importante a tener en cuenta el dimensionamiento ¿por qué? de pronto cuando yo tengo mi servidor on premise yo sé que estoy utilizando ¿qué sé yo? una máquina con 3 procesadores y 10 gigas de memoria cuando la vaya a llevar a la nube ¿será que me consume lo mismo? no lo podemos saber probablemente no el tema del dimensionamiento es diferente ¿por qué? porque si vas a migrar de SQL a SQL Azure pues vas a tener que probar bajo SQL Azure cuál va a ser el footprint en memoria de esa base de datos cuánto va a ser el consumo cómo va a ser la transaccionalidad y todo este tipo de cosas entonces bueno punto 1 la base de datos punto 2 todo el tema del ancho de banda punto 3 si tú localmente tienes una infraestructura con clúster o algo de alta disponibilidad y piensas migrarlo a la nube tienes que mirar qué cosas vas a conservar y cuáles vas a perder y otro punto que tú mencionaste el tema de la seguridad pese a todos los beneficios y a todas las cosas que tengan armados nuestros proveedores de servicios en la nube hay temas que son demasiados críticos por ejemplo un sistema bancario pues no creo que se vayan a arriesgar a subirlo a un sistema de estos porque hay mucho en juego entonces dependiendo qué tanto esté en juego hay que mirar qué tanto se arriesga eso es lo que te podría decir tema ah bueno otro tema importante el tema de comunicación entre más estándar esté creada tu aplicación pues mucho más fácil va a ser la migración a la nube pero también tienes que tener presente que la comunicación en Windows Azure está basada si bien tiene un soporte empleo para SOAP pero muchos de esos servicios están basados en otro tipo de cosas tenemos el tema el tema de redes que es supremamente fácil de utilizar pero pues si lo quieres explotar tienes que comenzar a pensar voy a cambiar mi aplicación para explotar ese producto o voy a subir la nube y no lo voy a explotar entonces es todo un plan hay que analizar diversos escenarios escenario 1 migración escenario 2 creación desde cero obviamente siempre la creación desde cero en cualquier producto es mucho más sencilla y el tema de la migración pues como siempre actuar con cuidado y sobre todo si tienen la oportunidad hacerse a una consultoría pues de gente que haya ya vivido el caso y de pronto no que ustedes en su equipo de trabajo se desgasten semanas para llegar a una conclusión que de pronto un consultor o una empresa de consultoría se las podría dar en una hora ¿listo? dale buenas digamos hemos hablado mucho sobre pues lo mencionaban hace un momento de subir las aplicaciones a la nube y publicarlas a través de Azure pero por ejemplo ¿qué facilidades me permite Azure a mí o qué fortaleza encuentro yo digamos no solo para desarrollarlas localmente y subirlas sino desarrollarlas pues como decía hace un momento desde cero en la plataforma de Azure y sobre todo ¿cómo puedo yo potenciar el trabajo colaborativo de las aplicaciones? sí el tema del desarrollo colaborativo bajo la plataforma de Azure esa es otra buena noticia ustedes saben que una ventaja de Microsoft es que todo lo que hace Microsoft se habla con todo lo que ha hecho Microsoft ¿cierto? entonces para ustedes desarrollar para Windows Azure ¿qué necesitan? Visual Studio y el kit de herramientas de Windows Azure para Visual Studio como mínimo si no utilizar Java PHP etc pues bajan las otras herramientas con solo usar Visual Studio ya tienes acceso a toda tu infraestructura de trabajo colaborativo que tengas actualmente en la red y aparte de eso el kit de herramientas de Windows Azure incluye un simulador de Windows Azure es decir tú no necesitas estar conectado a la nube todo el tiempo estar conectado a Windows Azure para desarrollar tú puedes utilizar el simulador que viene en Visual Studio y no es solo el simulador de la instancia de Windows Azure sino simulador del storage de Windows Azure entonces tú el almacenamiento que podrías tener en Windows Azure lo tienes simulado localmente con un SQL Server Express local lo puedes hacer él lo hace solito con solo instalarlo entonces mira que a nivel de la estrategia de desarrollo hay cosas que no cambian lo que cambia es más a nivel de la arquitectura de la aplicación la concepción de la aplicación puede cambiar y de pronto en el momento de instalar o montar la aplicación pues habrán algunos cambios sobre todo porque las plataformas de Windows Azure para montar algo es colocar un paquete le dices instale ese y él se instala eso es todo entonces hay muchas cosas ahí que que están de por medio pero en términos fundamentales el esquema de desarrollo que manejen en tu empresa no tiene por qué cambiar el grupo puede seguir manejando las herramientas que tengan si están funcionando con Team Foundation con eso pueden seguir trabajando entonces no hay no hay una implicación mayor en ese tipo de cosas ¿alguien más? William no escucho si bueno esa es una pregunta primero no es que debas pasarte es por qué querrías de pronto pasarte a Windows Azure yo te digo una cosa pese al auge del software libre pese a todo mi realidad y obviamente es muy respetable la realidad de cada uno de ustedes porque hay gente que hasta me manda zapatazos por eso pero en mi realidad y en mi experiencia de vida en todas las empresas hay Windows y cuando hay Windows no me refiero a escritorios con Windows XP ni escritorios con Windows 7 me refiero a toda su infraestructura empresarial con Windows SQL Server Internet Information Server Director Activo SharePoint etcétera 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 Project Server o sea nos podemos ir tan allá como querramos si tú tienes una aplicación en Google App Engine y tu empresa está montada sobre plataforma Microsoft yo te recomiendo totalmente que te pases entonces a Windows Azure por eso sí te diría que emigraras si no tienes ese jalón pues para integrarte con el resto de la plataforma pues no lo hagas no es necesario ¿qué otra cosa te diría? el soporte o por lo menos lo que he podido visualizar yo las herramientas que tiene Microsoft para administrar tus aplicaciones en la nube son herramientas que no requieres que seas un genio de Linux no requiere que seas un genio de scripting ni nada de ese tipo de cosas ni un tipo cacharrero son herramientas que son digamos soft core si bien son algo avanzadas pero con un par de clics puedo hacer muchas cosas que si quiero hacerlas a nivel de scripting las puedo hacer entonces eso sería una facilidad de resto no si en tu empresa tienes montados servicios en Linux probablemente probablemente lo mejor sea mantenerlo en Application Engine pero si me da por pasar ya me tocaría cambiar código claro pero entonces depende si tú eres muy buen programador o más que programador si eres un buen arquitecto sé que eres desarrollador Phyton ¿cierto? conoces de esa plataforma si desarrollas en tu aplicación en Phyton y está distribuida en una serie de módulos y capas como tiene que ser el trabajo que vas a tener que hacer es mínimo ¿por qué? en un esquema de arquitectura normal vas a tener una capa encargada de resolver las cosas que son inherentes a la plataforma de Application Engine y por encima de eso lo único que va a existir son tus librerías y tu código propio Phyton ese código propio Phyton y tus librerías te los puedes llevar tal cual a Windows Azure ¿cierto? que es lo que te toca cambiar la capa de más bajo nivel que es la que utiliza cosas 100% dependientes de la plataforma esa parte de ese módulo te tocaría cambiarlo ahora si tu aplicación no está tan bien estructurada de pronto pues fuiste más flexible no sé de pronto el trabajo que tendrás que hacer es mayor entonces la facilidad o la dificultad que tengas para migrarte de un servicio en la nube a otro depende de la arquitectura que hayas hecho de tu aplicación ¿alguna otra pregunta? por acá teniendo en cuenta que hay muchos países como Colombia que tienen leyes que no permiten sacar la información del país ¿qué medidas se están tomando para solucionar esos problemas teniendo en cuenta lo de Cloud Computing? es una pregunta excelente tan excelente que no te voy a contestar no, mentiras hemos hecho conferencias con otra persona lamentablemente no está el día de hoy que es de Acodict que él me ha colaborado con varios clientes a analizar el tema de la computación en la nube desde el punto de vista legal no soy experto en el punto de vista legal pero lo que sí te puedo decir es que bajo ciertas circunstancias y en casos muy específicos hay tipos de información que por cuestiones legales no se pueden llevar a la nube o sea, no hay manera temas de confidencialidad secretos de Estado qué sé yo no se pueden llevar a la nube sin embargo ahí tenemos una escala de niveles en los cuales hasta donde sí y hasta donde no hay leyes que se están trabajando al respecto hay muchos proyectos de ley que se están levantando para esto porque de una u otra manera las limitantes legales tienen que funcionar para lo que se hicieron pero no pueden frenar el avance tecnológico ni la competitividad de las diferentes empresas vean que si establecemos una o si se establecen leyes demasiado severas respecto a en dónde puede estar la información lo que va a hacer es dejar en desventaja competitiva a las empresas que no puedan migrar sus servicios a la nube versus las de otros países que sí lo pueden hacer entonces es un tema delicado es un tema donde hay que profundizar mucho no soy el indicado desde el punto de vista legal para analizarla pero lo que sí les puedo decir es que hay varios proyectos de ley al respecto para normalizar de manera justa el tema de dónde debe recibir la información en especial para el sector público y para el sector de la banca que son los que tienen las leyes más rígidas en ese sentido ¿alguna otra pregunta? en un momento hablaste de la integración con directorio activo para la autenticación ¿qué tecnología se utiliza en la nube para hacer esa integración con directorio activo? está totalmente ligado a las librerías que hemos visto el día de hoy de Windows 8 es vinculado a la plataforma y es la parte del service bus que nos permite comunicarnos con sistemas on-premise de hecho yo puedo incluso federar la autenticación para que a través de la web se autentiquen con su entre comillas Windows Live o con su Google ID o con su Open ID lo que sea y por dentro mi aplicación puede hacer una traducción de esa identidad y transmitirla al directorio activo para validar con el cruce que le correspondería en directorio activo ¿alguna otra pregunta? bueno como no hay más preguntas Walter ¿cómo estás? bueno permítanme les presento a Walter Walter es una de las personas que les hablé al principio de la conferencia el día de hoy Walter es el developer evangelist de Microsoft para Colombia y es una de las personas que más sabe Windows 8 a nivel nacional en el día de hoy pues como se podrán dar cuenta nos está acompañando con algunos obsequios cortesía de Microsoft entonces pues le doy un cordial saludo a Walter ¿cómo estás? Hola Juan Carlos muchas gracias hola muchachos le agradecemos mucho a Juan Carlos que con su comunidad Bogotá 2.net nos ha ayudado mucho a difundir el conocimiento gratuitamente en toda la comunidad en eventos como este es por eso que a nombre de Bogotá 2.net hemos traído algunos regalitos para que pues la gente que estuvo participando pueda pueda llevarse algún recordatorio del evento entonces tenemos unas camisetas una cámara web que si vendrá regalada a disposición de Juan Carlos de acuerdo a una pregunta o algo que les haga y para los estudiantes tenemos acá unos cupones que nos sirven para meternos a internet y descargar software de Microsoft gratis para que ustedes puedan desarrollar en sus casas sin necesidad de pagar licencias entonces con estos cupones pueden reclamar Visual Studio Visual Studio Express todas esas cosas que generalmente le cuestan y ya van a poder ser gratuitas para ustedes tenemos bastantes esperamos que solo vengan los estudiantes porque es un programa enfocado a estudiantes entonces ahí sí cada quien verá si recoge el cupón o no y también tenemos unos libros de Windows Azure son ecológicamente hablando libros digitales está el cupón para que también entren y lo puedan descargar ese también irá con algunas preguntas que nos haga Juan Carlos aquí para el asunto muchas gracias por asistir y pues ya estos regalos son de ustedes gracias Walter sí un aplauso por favor gracias aparte de los obsequios que nos ha mencionado Walter por cortesía de Campus Party Colombia tenemos este libro de programación Windows Azure de editorial que también lo obsequiaremos el día de hoy para las personas que han participado o que participen de las preguntas que haremos a continuación entonces si les parece este lo vamos a dejar para el que conteste vamos a usar las dos modalidades contestar preguntas que les voy a hacer y también a las personas que ya participaron pues les obsequiaremos algunas de las cosas que nos ha traído Walter bien entonces bueno comenzaremos con este voy a hacer una pregunta sencilla ¿cómo me llamo? bien ¿quién me puede decir qué es el application fabric de Windows Azure? alcen la mano tú bueno básicamente lo podemos describir como un componente que está orientado a la integración de aplicaciones para su comunicación y viceversa orientado para que las compañías integren su aplicación en la nube también pues para montaje y desmontaje de aplicaciones actualizaciones cambios y también como servicios de administración de contenidos bien antes de decirte si está bien o mal a ti que también levantaste la mano no no pues ahí básicamente como ya no te hagas para crear aplicaciones para crearla el compañero de la service bus que era el otro de integración y el de despliegue de las aplicaciones para administrar bueno en esencia para eso nos puede servir el application fabric para administrar toda la parte de integración entre nuestras diferentes aplicaciones automatizar despliegue y todo este tipo de cosas no sé si lo consideren justo entonces a ti que alzaste la mano primero te voy a obsequiar el libro y a ti te voy a regalar alguna otra cosita pues un aplauso por favor y para ti entonces yo creo que te voy a obsequiar una camiseta de Microsoft si te parece bien gracias bueno continuemos con con preguntas bueno antes de las preguntas las personas que ya participaron activamente preguntando acerca de Windows Azure vamos a darles algunos obsequios Alexander eso Alexander usted hizo como tres preguntas bien pueda y lo otro alguien más hizo más de una pregunta entonces para los que más preguntaron por favor mira un aplauso por favor ah bueno muy bien entonces usted ya tiene el libro de Azure William libro de Windows Azure para que se decida por favor y si me ayudas a pasar para allí otro libro de Windows Azure otro dos Diana ya tiene sí bueno yo voy a hacer otra pregunta relacionada con Windows Azure para para el tema del obsequio de la cámara web Walter ¿te gustaría hacer la otra pregunta relativa a Windows Azure para la cámara web entonces dale muchachos en Windows Azure tenemos un storage nativo espero que Juan Carlos les haya hablado que tiene tres componentes ¿cuáles son esos componentes? a ver no estoy muy seguro ¿no? bueno espero que está así hay dos tipos de servidores en Windows Azure dos roles ¿cuáles son esos roles? tú chaqueta negra fue la primera mano en levantarse bueno ya hagan el libro pero doy respuesta y telecamión no se utiliza ah pues si quieres déjale la oportunidad ahí al compañero esto es por cámara los dos son el web role y el walker role perfecto un aplauso por favor estos son casos de éxito también para los que estén interesados en conocer casos de éxito de Azure en Colombia aquí tenemos algunos sí los que quieran ya pasar a recogerlos bueno acá quedan disponibles varios vouchers acerca de los que nos habló Walter para el tema de la descarga de aplicaciones Microsoft de manera gratuita a través del programa para estudiantes y tenemos también varios folders con casos de éxito para que los analicen respecto a Windows Azure ¿tienen algún comentario adicional? este es el momento después de nos volvermos a ver quizás hasta cuándo ¿para allí? ¿para allí que estuvieron tan callados? el señor que estaba dormido bueno cuéntame ahí el micrófono buenas ¿hay algún tutorial para aprender un poco más acerca de eso? sí en la página entra windowsazure.com ahí hay una serie de recursos donde tienes cursos introductorios paso a paso donde te llevan desde donde rescargar las herramientas hasta subir finalmente tu aplicación a la plataforma de Windows Azure y de ahí para allá encuentras tutoriales para utilizar SQL Azure tutoriales acerca del application fabric etcétera etcétera entonces documentación cursos etcétera los consiguen todo por internet consiguen tutoriales y todo esto ¿alguien más tenía otra pregunta por acá? ¿me ayudas pasándole el micrófono? sí ahorita les voy a mostrar otra cosa también otros datos importantes esperen que van a preguntar atrás ¿atrás quién iba a preguntar? sí eso antes de que se agoten bueno nos han mostrado varios proveedores Windows Azure pero también está Google y Amazon correcto y esto ya es una tendencia que ya está cogiendo como tú dijiste es auge pero ¿cuáles son los estándares o qué comunidades aplican esos estándares que nosotros podamos por lo menos informarnos algo así de pronto como no conoces ya Community Process o alguna entidad que defina esos estándares a nivel de la nube bien los temas que se están utilizando por parte de Azure para comunicación SOAP y REST que consigues información ampliamente fundida a través de la web eso es lo más básico de resto temas que te tengas que preocupar respecto a los estándares no deberías tener algo más por qué preocuparte de pronto seguir algunos patrones recomendados y todo este tipo de cosas el tema de comunicaciones con el Service Bus está ampliamente documentado y también con algunos patrones que son fáciles de implementar el Application Fabric también te ofrece facilidades al respecto y pues en Microsoft está publicando frecuentemente en una página de MSD que se llama Patterns and Practice está publicando frecuentemente información al respecto de las mejores prácticas para ese tipo de cosas Alexander usted tenía otra pregunta para almacenamiento en la nube yo sé que existe algo que se llama los blobs hay una opción de almacenamiento en ETFS y hay otra que es como tablas pero que no son las tablas relacionadas ¿puedes explicarnos un poquito de cada una? Sí, bueno en la conferencia no incluí esos temas porque son un poco más técnicos porque sé que no todos son developers pero básicamente en Azure nosotros contamos con Blob Storage que es para guardar de pronto imágenes archivos y todo este tipo de cosas tenemos otro que es Table Storage que nos permite crear de cierta forma registros de información parecida a una base de datos relacional solo que no es relacional y pues por otro lado tenemos el Storage que nos provee SQL Azure que ya es una base de datos relacional montada en la nube el que tú hablas es el Blob Storage el que es como para guardar archivos y este tipo de cosas bueno para finalizar les voy a contar en el mes de agosto comunidad Bogotá Onet y también de mi parte estaremos ofreciendo cursos de temas como Windows Azure desarrollo de aplicaciones con C Sharp ¿no se ve? ¿me ayudan con el video por si se fue otra vez? bueno les voy contando vamos a estar ofreciendo cursos de Windows Azure desarrollo de aplicaciones con C Sharp desarrollo de aplicaciones con Windows Phone 7 y de manera alternativa para los que estén interesados aplicaciones para iPhone OS y para Oracle PLSQL personas que estén interesadas en hacerse a estos cursos pueden pedirme más información en mi correo que se las voy a decir juanca.ruiz o sea J-U-A-N-K Juan ¿si? sin la A juanca.ruiz arroba gmail.com voy a ver si les puedo entregar acá dado que no tenemos video algunas tarjetas vamos a ver si traje para que se las roten de pronto y logren mirar el correo electrónico allí pueden pedir información acerca de los cursos que se van a realizar respecto a estos temas van a ver tanto actividades gratuitas como actividades pagas y pues la idea es que estén pendientes de todo esto probablemente también para el mes de agosto vamos a con ayuda de ACODICT a tener una conferencia que nos va a ayudar a mirar el tema ahí están que nos va a ayudar a mirar el tema de Windows Azure desde el punto de vista legal lo que hablábamos de dónde se puede almacenar la información y todo esto que es un tema importante ahí está mi correo electrónico en la parte de abajo ahí me pueden escribir si tienen inquietudes relacionadas con esos cursos me faltó ahí incluir el tema de la conferencia que estamos tratando de hacer para mirar el tema legal de tal manera que todos ustedes o en sus compañías puedan tener una visión mucha más amplia al respecto de todos estos temas entonces Walter nos va a compartir una URL de un tutorial de Windows Azure en español para que todos ustedes se puedan hacer a él fácilmente bueno trae estas poquitas y me ayudas por favor a distribuirlas sí, listo vamos a hacer una cosa estas diapositivas las voy a colgar en mi blog ya les paso ahorita la URL en mi blog la próxima semana o puede que en el transcurso de esta semana la idea es que pues ahí se van a hacer a todo el material listo ese es un tutorial que tutorial es de Windows Azure en español cortesía de Walter y voy a aprovechar esa ventana también para anotarles la URL de mi blog ya que allí voy a colgarles la información de esta conferencia la próxima semana ah perfecto me confirman que en la página de Campus Party quedan los medios publicados también para que se puedan hacer a ellos por un lado o por el otro perfecto en que iba yo y ese black quedó más chueco ahí bien entonces ahí tienen esta información arriba voy a dejar correrles un poquito acá ahí está importante las personas que quieran averiguar sobre los cursos como se podrán imaginarme va a llegar cualquier cantidad de correo entonces es importante que en el asunto indiquen el curso con el nombre del curso del cual quisieran tener más información para que les podamos enviar a vuelta de correo pues los días en que se va a hacer la actividad los precios y los requisitos que deben tener para poder asistir bueno no siendo más creo que con esto vamos por terminada la sesión muchísimas gracias por su asistencia están cordialmente invitados a la siguiente sesión que viene ahora que si no estoy mal es con Soray que es una actividad relacionada con desarrollo.net entonces muchas gracias por su asistencia y los dejo en manos nuevamente de Juan Manuel si tienes algo que decirles gracias bueno gracias Juan Carlos bueno le recuerdo el taller de Punto Net es a las cuatro y media y ahora viene otra actividad a las cuatro para que busca como conectar voluntarios que estén interesados en desarrollar un software para la Cruz Roja y si no estoy mal para la atención de desastres justamente con la ola invernal creo que algo de eso se ha movido en las redes sociales así que pues quedan invitados a las cuatro para que pues para que puedan escuchar de qué se trata este proyecto listo pueden haber más Gracias.